Nosotros vamos a seguir y nos vamos a ir hasta Chipiona porque nuestro compañero Tony Galisteo nos ha traído un magnífico reportaje del quinto concurso de ajo que se va a celebrar en esta ciudad. Ha estado hablando con los organizadores y aquí tenemos la entrevista. Hola Rocío, estamos aquí en el Hotel Monterrey, como ya sabéis un hotel muy bonito que hay aquí en Chipiona en el Paseo Costa de la Luz. Tengo de frente ahora mismo la playa con una vista extraordinaria a pesar del frío que hace hoy. Y nos encontramos con Diego Racero y con José Luis Montalbán, José Antonio. Ellos nos van a presentar lo que es el quinto concurso de ajo caliente que la Asociación Gastronómica Félix Rodríguez de la Fuente lleva, eso, cinco años haciendo ya, ¿no es así, Diego? Sí, aquí estamos otro añito y nada, aquí con la ilusión de que esto siga para adelante y estamos año tras año, hacia este año hemos cambiado de ubicación, es la plaza de Andalucía, es la plaza del ayuntamiento y nada, y allí esperamos desde este 1 de diciembre, domingo siguiente, pues a partir de las 11 de la mañana para presentar lo que es el concurso, empezar esto. Vamos a contarle un poquito a los espectadores de qué va la historia para que sepan de qué va y todo, vamos a ir por parte. Antes se hacía la misma avenida Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?, durante estos últimos cuatro años, ¿no? Ahí está, estos años se han hecho allí, pero entre el frío y otras inclemencias, después teniendo como preferencia también el centro total, o sea, entre todos este año se ha decidido un poco de cambiar ubicación y allí estamos un poquito más arropados como el ajo, hay que arropar el ajo, pues en la plaza estamos un poquito más arropados. Bien, y otra cosa es que como hemos comentado antes es un concurso, ¿quién puede optar a este concurso? Bueno, en verdad puede optar cualquier participante, no hace falta que sea asociación, personal, cualquier persona que quiera hacer un ajo puede venir. Además, de cualquier pueblo, el año pasado, por ejemplo, fue cuando más gente externa, chipiona hemos tenido, vinieron de Sanluca, del puerto de Santa María, de Rota también vinieron uno, y precisamente el que ganó el año pasado fue un sanluqueño, fue un sanluqueño el primer premio del año pasado. El tercero creo recordar también, el segundo nos lo quedamos aquí en la tierra, y nada, pero vamos, que aquí estamos dispuestos a que todo el mundo que quiera concursar, sea de chipiona, sea de fuera, estamos abiertos y estamos esperándole con las manos abiertas. Cuéntanos tú, ¿cómo se vive un día de concurso de ajo? ¿Qué es lo que se hace ese día concretamente? ¿Llegas? ¿Vas preparando el ajito? Bueno, nosotros empezamos desde muy temprano a preparar lo que son todas las mesas, todos los ingredientes y demás, los participantes suelen llegar sobre las 11 de la mañana, entonces ya este año hemos cambiado un poquito el sistema, porque el tomate lo vamos a dar cocido nosotros, otros años le hemos puesto un botanito y ellos han sido los que han cocido el tomate, pero como el espacio este año nos aprieta un poquito, entonces hemos decidido hacer una olla grande, que la pondremos tempranito para que ya la gente empiecen a, sobre las 11 y media, las 12, ya empiecen a tener todo el tema. Van llegando, van preparando, pelando el ajo, partiendo el pimiento, el pan, porque todos los ingredientes lo pone la asociación, lo que es el tomate, el pimiento, la sal, el aceite, el pan, por supuesto, el ajo, y lo único que se tienen que llevar los concursantes, pues es el lebrillo, la maja, y lo que ellos, los utensilios para no quemarse al coger el tomate, una ollita, una cuchara, todas estas cositas. Un día de concurso que termina convirtiéndose en un día de fiesta total, ¿no? Otros años ha habido actuaciones, creo recordar, ¿no? Sí, bueno, este año también tenemos la actuación del coro rociero de reglas, unos humoristas que, bueno, nos han prometido que van a venir, que no son profesionales, pero son bastante buenos, y la verdad que se echa un dita bastante bueno, al final de todo terminamos con una polea tradicional, que ya llevamos haciéndola todos estos años, una polea con cocorrones, que a la gente, pues, la verdad que después del ajo y después de todo el día le cae bastante bien. Imagínate, al fin y al cabo lo que echas allí es un día de fiesta estupendo, sales conmigo, hasta con el postrito, digo, cuéntanos una cosita, es un concurso, evidentemente tiene que haber una serie de premios, ¿no? Sí, este año los premios se han reducido un poco, el año pasado era de 200 euros, pero este año hemos puesto también, el año pasado también la inscripción era 30 euros, este año, como está todo en crisis, hemos bajado la cuota a 10 euros, para que sea una cosa prácticamente insignificante, para que dé seriedad también, porque tú sabes, te apuntas a las cosas y después va, no va, entonces, quiera que no, por 10 euros sí que se compromete la gente y ya lo deja. Entonces, simplemente es un valor simbólico, 10 euros, y los premios estaríamos hablando que son, primer premio 100 euros, el segundo serían 50 y el tercero 25. Así que concretando, el día 1, el domingo 1 de diciembre, la plaza de Andalucía, ¿la inscripción tiene que ser antes? Claro, la inscripción podría ser a través de las páginas web, 100 en letras, 100 en números, duro, arroba.com o gastronomicachipiona, arroba.com, ¿vale? Cualquiera de las dos direcciones, o bien a los teléfonos, 615-159-649, o 607-690-647, diciendo en estas inscripciones antes del 28 de noviembre que van a participar, se le inscribe y ya tenemos en cuenta para preparar las mesas, normalmente vienen siendo de unos 16, 20 participantes los últimos años, y bueno, la verdad que se suele echar un ratito bastante bueno, y más, si venís gente de fuera, pues mejor todavía, así que estamos haciendo, igual que vamos nosotros a Trebujena, estamos haciendo otros actos, pues la verdad que viene bien también una reunión a nivel intermunicipal también, que vengan otros pueblos a participar. De acuerdo, pues muchas gracias a los dos, ya saben, el día 1 de diciembre, cita aquí en Chipiona, en la plaza de Andalucía, quinto concurso de ajo caliente, inscripción hasta el 28 de noviembre, en esos teléfonos y en esas direcciones web que han visto ustedes sobreinveccionadas en pantalla. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a los dos y ayer nos veremos. Muchas gracias a ti, Antonio. Vale, gracias.